La historia de Rush está marcada por, en particular, ciertos elementos que para mí son bastante interesantes. Sabemos que una banda que, siendo el sonido del rock progresivo, el que se le asemeja y el que tiende a relacionarse más con su nombre y con su cuerpo de trabajo, es una banda que no llegó tan temprano dentro de la explosión del rock progresivo en los 70s tempranos, pero, sin duda alguna, una de las bandas que más se hizo su nombre y más dejó, en el fondo, un legado dentro de ese sonido. Pero fuera de eso, que es más o menos como lo obvio lo que la gente tiende a discutir, que obviamente es lo más importante en retrospectiva para Rush, otro título que tienen es uno que no es tan común, que es básicamente una banda que originalmente parte haciendo sonidos adyacentes al rock progresivo en la década original del rock progresivo y la época de oro del rock progresivo, y luego transicionan a otra década haciendo música que, en el fondo, no es vergonzosa, no es horrible y no es básicamente una bajada de calidad tan inmensa que termina empobreciendo un poco el legado de la banda. Le pasó a muchas bandas de rock progresivo ese fenómeno y Rush no es una de esas, a pesar de que obviamente podemos discutir dentro de su discografía qué es lo que pinta mejor. Es una banda que mejor se adaptó y algunos dirían también cerró de una manera bastante digna su discografía. Lo que voy a hacer el día de hoy es tomar la discografía de Rush, álbumes de estudio y material nuevo, son bastante, cuento 19 yo, y ordenarlos de El Mejor al Peor. Pero antes de comenzar, por supuesto, me gustaría recordarles que los artistas, las bandas que abordo dentro de los segmentos de El Mejor al Peor, no los decido yo personalmente, sino que se deciden a través de votaciones en la sección de comunidad del canal. Y, en segundo lugar, muchísimas gracias a las membresías del canal más sobre eso al final de este video. Comenzando rápidamente porque es una discografía más o menos larga, no prometo que este video vaya a ser corto, simplemente no lo va a ser, pero vamos a intentar ir un poquito más rápido de lo usual. Álbum debut de Rush, homónimo, Rush del año 1974. Un disco que es muy distinto al sonido por el cual recordamos a la banda. Por supuesto que siempre recordamos a la banda con un filo rockero, con distorsión, con energía, con agresión. Eso, a mi parecer, está otorgado. Sin embargo, muchas de las sensibilidades más cerebrales y más complejas que se relacionan con el trabajo del proyecto y muchos de los estilos instrumentales también, no están tanto dentro de este álbum. Es una formación distinta a la formación clásica y que más se recuerda del proyecto. Y lo que tenemos acá es básicamente un disco de hard rock, previamente tal. Básicamente este sonido que había explotado mucho durante los 70s y que bandas como Deep Purple, por ejemplo, habían hecho y habían dejado un legado inmenso. Hay cosas bien memorables acá. Las dos canciones que más se tienden a recordar dentro de este álbum son, por una parte, la que cierra este álbum, Working Men, una de las pocas canciones de este álbum que se considera dentro del trabajo más icónico y más celebrado de la banda. En gran parte porque ese rifeo lento sabatero con el que juegan y básicamente la dirección llamera a la que se embarca la canción a medida que avanza, con poca línea vocal pero es extremadamente efectiva, es una de las cosas más geniales dentro de este álbum, en donde muestra que a pesar de que estábamos en un momento muy joven dentro de la discografía de Rush, tocaba muy bien. Incluso mejor de lo que usualmente se ve en este tipo de bandas. Y la otra canción que también se recuerda acá es Finding My Way, una canción hard rockera con un guitarrero inquieto, con un solo súper súper rockero y potente, y con una aproximación vocal que por supuesto trae la comparación y porque a Rush originalmente se les conocía como los Zeppelin canadienses, porque a pesar de que este sonido no tiene las raíces de blues rock que tiene Led Zeppelin, claramente hay una influencia vocal del proyecto por aquí y por allá, sobre todo por lo alto que es el registro y básicamente el rango al que llega Kitty Lee, incluso en este momento muy joven dentro de su carrera. En general tenemos esas dos canciones a mi parecer como pilares grandes de hard rock, geniales acá, y yo diría que otras canciones se defienden más o menos bien dentro de este álbum, la canción What You're Doing, por ejemplo, lo mismo diría la canción Before and After, solo hay dos canciones de hard rock. El tema es que fuera de eso no creo que haya mucho por lo que recordar este álbum o a la banda en sí, canciones como Need Some Love se sienten un poco formuléicas, lo mismo diría de la canción Take a Friend, fuera de quizá algún riff interesante, es muy estándar y muy usual de lo que uno vería durante esta época, no hay mucho que resalte dentro de esa canción como para decir que esto es propio de la banda o algo que haga especial a la banda, y por supuesto la canción In The Mood a mi parecer muestra el proyecto sonando como cualquier banda de hard rock de la época. Por supuesto que lo hacen bien, por supuesto que este no es un mal álbum ni de cerca, pero hay básicamente dos canciones que podría llamar así como de lo mejor del hard rock de esta época, y es un álbum prometedor, y miren las fechas de las cosas que escuchan, por una parte estábamos en un momento inmensamente ambicioso dentro del mundo del hard rock, álbumes como el cuadro Fenia estaban haciendo estos conceptos agrandados, ambiciosos, en álbumes largos, con una, en el fondo, performance instrumental increíble, es lo mismo diría de Alice Cooper, el Billion Dollar Babies, durante esta época, simplemente mejores álbumes de lo que está haciendo Rush acá, y lo que termina siendo una banda prometedora de hard rock que difícilmente se iba a recordar como de los mejores del género hasta ese momento. Fuerte 6, un álbum prometedor, sólido, pero ni de cerca de lo mejor de la época de oro y lo inmensamente competitivo que era el sonido durante esa época. Fly By Night es su segundo álbum y es uno que es mucho mejor recordado y más cercano al sonido que se discute al momento de recordar la obra de Rush. En particular, no solamente tenemos un cambio en el plantel y, por supuesto, aquí ya está presente el baterista Neil Peart, que es el baterista que lo va a acompañar por gran parte de su discografía y uno de los mejores bateristas de la historia del rock. Pero, además, hay una búsqueda distinta. Por supuesto que está el sonido hard rockero con el que estaban jugando antes, la canción Between, Beneath and Behind, por ejemplo. Es corta, tiene un rifeo rítmico súper potente y muestra mucho ese espíritu hard rockero, pero tocando de una manera más compleja y más comprometida y eso es absolutamente genial. Lo vimos en la canción título de este álbum, que tiene un bajo súper inquieto y muestra la inmensa habilidad técnica que tiene Gady Lee. El trabajo de arpegio es bastante más sofisticado de lo que vimos en el álbum anterior y, a mí me parece, esa canción en términos vocales es súper atractiva y es básicamente un hit de hard rock. Pero, a mí me parece, este álbum cierra con In The End, que es no solamente una canción mucho más versátil, que tiene una intro de folk contemporáneo muy adaptada de lo evocativa que era la canción anterior, que es la única canción de folk contemporáneo acá, sino que tiene un centro rockero y cierra de una manera bastante potente un disco mucho mejor estructurado que el álbum anterior. Pero no es solamente lo único mejor que hace el proyecto dentro de este álbum. Por una parte, la canción que abre este álbum muestra una búsqueda más cercana al rock progresivo que se va a relacionar a Roach en sus momentos más adelantados de lo que estamos acá. Ultra técnico en el riff, trabajo de arpegio absolutamente espectacular, un solo de guitarra increíble también, y es otra de las canciones más atractivas, concisas e instrumentalmente desafiantes dentro de este álbum. Y, por supuesto, la canción Byter and the Snowtop, que a mí me parece ser una de las primeras muestras de un progres más cerebral previamente tal, en las cuales se embarca el proyecto, que básicamente parte con una intro súper rockera, luego como que llamean, pasa una parte un poquitín más ambiental y cierra con un blues rockero absolutamente espectacular. Es genial. Es una de las canciones largas, tempranas de Roach, que se ejecutan de una manera increíble, a pesar de que para estándares de progres no es tan tan larga durando nueve minutos. Es un disco que es mucho más balanceado, mucho más creativo, mucho más inspirado que el álbum anterior. Yo diría que la única cosa que le juegan en contra a este álbum es la canción Best I Can, que es básicamente otro dolor de crecimiento, otra muestra del dolor de crecimiento que tiene la banda pasando de un sonido hard rockero a algo más proguero. Es una canción que podría haber estado en el tracklist del álbum anterior. Y la canción Makey Memories, una búsqueda media acústica, pero es un disco que podría, en el fondo, darle más luz a los espacios más geniales que está haciendo. Y, de hecho, es una de las cosas que también, más bien por las cuales se defiende también este álbum, que es un disco corto, que es mejor que el anterior, tiene más que ofrecer, tiene un trabajo instrumental mucho más memorable. Es, a mí me parece, el primer álbum genial y extremadamente memorable dentro de la discografía de Roach. Es un debil ocho, a pesar de que uno podría apelar que habían álbumes de hard rock más ambiciosos y más creativos. No sé, un Sheer Heart Attack de Queen, por ejemplo, o el trabajo de Wish Bonnage durante esta época, al menos de Sonido Adyacente, si es que miramos el prog que hay dentro de este álbum. Y con eso llegamos a Cares of Steel. Roach saca dos álbumes en el año 1975 y en el 1975, tardío, sacan Cares of Steel como un álbum que se siente más transicional que el álbum anterior de alguna u otra forma. Bien curioso, porque este álbum le da más énfasis a el sonido de rock progresivo que estaban haciendo anteriormente. Un disco más cerebral, un disco más a las canciones largas, un disco más complejo, más denso en términos performativos, composicionales. Por ejemplo, la canción Bastille Day es básicamente un prog de escuela americana, un poquito más conciso, un poquito más rockero y directo. Muy Kansas, por ejemplo, si es que miramos los 70s tardíos, el bajo es absolutamente espectacular dentro de la canción y las líneas vocales inmensamente altas y el coro épico que tiene muestran básicamente como ya estamos hablando de que se puede presentar a Roach como modelo instrumentista más sobresaliente dentro de sus campos específicos para esta época. Pero no es lo único que hacen con el sonido proguero. Yo creo que la canción que más brilla dentro de este sonido proguero fuera de Bastille Day es por supuesto la canción de Necromancer que parte con una narración lenta, oscura, con un sonido medio plus rockero pero avanza con un riff sabatero, llamea y básicamente cierra con un sonido mucho más pop rockero de alguna u otra forma y un solo absolutamente épico. Es una canción muy bien construida de 12 minutos y medio que funciona súper súper bien. El tema con este álbum es que con esa canción ya se puede en el fondo pensar como todo una sección del álbum pero continúa el álbum para Fountain of Lament que es una sólida canción de rock progresiva a pesar de que la canción es inferior a la canción anterior principalmente porque la canción ofrece cosas bastante particulares y memorables los gritos por ejemplo los riffs pesados más o menos al medio de la canción el contraste entre lo más ruidoso y lo más tranquilo al principio en su elevatería metido por ahí también una canción que es muy onírica en momentos pero muchas veces se extiende más de lo que debería en el sentido de que se nota que pueden hacer más aún en momentos más cortos con The Necromancer dentro de este tracklist y fuera de ese aspecto de Fountain of Lament que no creo que sea para nada una mala canción sin duda alguna hay algunas canciones que están muy por debajo de lo que puede hacer la banda la canción número 2 acá podría haber estado en el disco The Boot the Rush está súper súper fuera del lugar dentro de este disco tan complejo y cerebral y la canción Lakeside Park es una canción sólida y melódica memorable pero muy por debajo de Bastille Day de Necromancer lo que tenemos es curiosamente un disco que se siente más como transicional y con más dolores de crecimiento en relación a la anterior y el prop que están haciendo acá no sé si lo llamaría mejor que un Invisible por ejemplo o mejor que un Song for America de Kansas lo que tenemos es otro álbum bastante memorable muy muy comparable con el álbum anterior Fuerte 7 de Cares of Steel tenemos que considerar que estamos en una época extremadamente competitiva llena de lanzamientos absolutamente espectaculares dentro del mundo rock progresivo pero eso no es un problema para el siguiente álbum The Rush de 1976 es 21-12 21-12 es uno de sus discos más celebrados y se considera el primer momento en donde Rush realmente entra en las ligas grandes a lo mejor de lo mejor dentro del mundo del rock progresivo que nuevamente era extremadamente competitivo durante esta época había mucho mucho para comparar en gran parte por la primera mitad de este álbum que es solamente una canción que se llama 21-12 una de las canciones más energéticas tríferas potentes básicamente la segunda parte de la canción que son como siete partes más o menos no solamente la energía de la performance de la banda y la distorsión las líneas vocales altas como mezclas las temáticas como de ciencia ficción filosofía es una canción extremadamente narrativa en donde distintos momentos que evocan en términos líricos y de imaginería se manifiestan en lo instrumental como por ejemplo la parte Discovery de esta canción en donde básicamente Alex Lifeson está tocando como si hubiese descubierto una guitarra por primera vez hay momentos bastante ambiciosos como Presentation en donde hay voces dialógicas súper interesantes hay momentos muy relajantes de esa canción como Solilicui por ejemplo y la banda Sierra con Gran Finale que es básicamente una avalancha de energía donde se nota mucho su influencia de los Who por ejemplo no es lo único que hay dentro de este álbum porque por supuesto que esa primera mitad es absolutamente espectacular y una de las mejores canciones de la historia del rock progresivo en donde la banda básicamente establece su identidad a través de rockear más fuerte que cualquier otra banda de rock progresivo durante esta época pero hay otras canciones bien interesantes acá como Passes To Bangkok por ejemplo que tiene un riff súper rockero el solo en el centro de esa canción es absolutamente espectacular y una canción súper corta y concisa que a mi parecer muestra un contraste muy bueno después de obviamente la larga canción de 20 minutos que hay anteriormente Twilight Zone mucho trabajo ese contraste también entre lo limpio y lo más agresivo una de las canciones con performances vocales más versátiles dentro de este álbum también y el álbum cierra también con Something For Nothing que tiene de los rifeos más ingeniosos a mi parecer de toda la carrera de Rush incluso comparándolos con los álbums que van a venir después acá junto con el canto furioso de Gedi Lee genial a mi parecer hay dos cosas que opacan un poco la experiencia acá que son uno la canción Lessons que es una canción mucho más hard rockera súper pesada y agresiva que no queda tan fuera de lugar pero sobre todo la canción Cheers que es un corte más como de Proc Folk no solamente el álbum no suena así sino que ya tenía suficiente en el plato el álbum y a mi parecer le haría muy bien dejar respirar las canciones de la segunda mitad que realmente sobresalen acá pero fuera de eso absolutamente increíble débil a sólido 92112 es genial como incluso compitiendo con álbumes de inmenso nivel como un God Bluff de Bandagraph Generator o como un Freehand de Gentle Giant estamos hablando de lo mejor de lo mejor del Proc de los 70 la banda se defiende así de bien es algo extremadamente memorable ver cómo van avanzando y van subiendo dentro de los brackets del rock progresivo de los 70 en su época de oro siguiente es Fair World 2 Kings uno de los discos más aclamados nuevamente porque ya estábamos completamente sumergidos en la época de oro de la discografía de Rush por muy buenas razones Fair World 2 Kings es un álbum que a mi parecer mezcla toda la complejidad y al fondo lo exigente que es el sonido del rock progresivo con una estructuración y básicamente una modestia que simplemente no tenía la otra banda durante esta época la canción Fair World 2 Kings es un ejemplo perfecto de eso no solamente con la intro de guitarra acústica el refeo increíble que tiene la línea de bajo que es top tier línea de bajo de toda la historia del rock a mi parecer sino que lo versátil que es la canción por todos los lugares que pasa junto con el lirismo extremadamente poético en menos de 6 minutos va a ser un montón Rush para luego saltar a Sanadu que es una canción inmensamente ambiciosa con una intro ambiental super groovy cambios de ritmo de riffs top tier prox sin duda alguna que tiene muchos momentos muy prudentes en términos vocales y eso a mi parecer la hace sobresalir mucho dentro de este álbum también hay otras canciones como por ejemplo la canción Signus que cierra este álbum que nuevamente juega con ese intro ambiental para luego la experimentación rítmica momentos super rockeros y básicamente ese vaivén entre lo más agresivo y el juego rítmico que le gustaba mucho hacer Rush durante esta época está aplicado de una manera increíble en una canción que dura 10 minutos pero se siente como que hicieran 20 básicamente en términos de las ideas y de todas las cosas que están haciendo y detona de una manera extremadamente caótica y destructiva siendo más agresivo y más ruidoso que incluso otras bandas que se dedicaban a hacer ese tipo de sonido durante esta época Cinderella Man también super rockera con un coro super baladesco funciona muy bien es un disco super justificado incluso la transición que es Madrigal que es básicamente un preludio a Signus X1 se siente extremadamente justificada y lo que tenemos es claro un disco que un poquito tardío para el mundo del rock progresivo en el 77 por supuesto ya habían pasado cosas absolutamente espectaculares pero el hecho de que este álbum haga tantas cosas en 37 minutos muestra que Rush tenía una prudencia mucho más grande la misma creatividad que la otra de las mejores bandas del rock progresivo durante esta época pero sabían hacer álbumes más concisos demostraban y probaban que se puede hacer prog ambicioso denso instrumentalmente pero no es necesario que en el fondo los álbumes sean tan largos y puede haber un espacio en donde se hace música extremadamente compleja pero directa de otra manera por supuesto dentro de los límites del rock y comparándolo con otro rock de la época lo que no tiene de innovación lo que estoy intentando decir es que lo tiene en modestia este álbum y es por eso que la primera obra maestra dentro de la discografía de Rush uno de los mejores álbumes del prog en general Devil 10 seguimos Hemispheres es el álbum más aclamado dentro de la discografía de la banda por muy buenas razones 78 ya nos estamos acercando al cierre de los 70s y aquí es donde realmente se da rienda suenta a la creatividad y al sentido extremadamente cerebral y complejo con el que juega Rush al momento de componer y de tocar en gran parte porque un disco que a pesar de que tiene esas características que les digo y a pesar de que abre y cierra con canciones que tiene esas características que les acabo de decir no es un álbum que pierda la prudencia del álbum anterior a lo que me refiero con esto en que en términos de lo ambicioso está por supuesto la canción que abre este álbum 18 minutos de rifeo extremadamente cerebral momento en donde el bajo se roba el protagonismo lo que es bastante decir en una banda en donde hay músicos como los de Rush hay una presencia vocal muy épica en gran parte de los momentos dentro de esa canción hay guitarrero incansable y hay una incorporación de nuevas instrumentaciones específicamente sonidos lejanos al mundo de la guitarra que es algo que va a ir incorporando más Rush a medida que avanza desde los 70s tardío hacia los 80 esa canción también cierra con un final súper agresivo y básicamente una suerte de coda más tranquilo y más melancólico que funciona súper bien es una de las canciones más largas ambiciosas densas de la historia del rock progresivo y simplemente la apertura simplemente como la intro de este álbum de alguna u otra manera y por supuesto la gente recuerda mucho La Vida Está Ingliato que es una joya en términos de no solamente el momento probablemente más técnico dentro de la discografía temprana de Rush sino que es pura química instrumental no solamente por cómo la banda toca constantemente y cambia de riff cambia ritmo cambia motivo se siente como casi improvisando algunos de estos momentos obviamente no es tremendamente cerebral y pensado lo que hay acá pero la química que tienen y el carisma instrumental que tienen es algo absolutamente espectacular hay unos solos súper alargados y ambiciosos dentro de esa canción y hay una de las cosas que no están tan presentes dentro de la discografía de Rush que es una influencia del jazz rock y de básicamente progresiones y un lenguaje tonal mucho más cercano a sonidos del jazz que no muestran tanto dentro de su discografía y esa canción básicamente como tiene al Rush instrumental más ambicioso de toda su discografía lo muestra mucho el tema es que esas dos cosas gigantescas esas dos épicas principio y final del álbum están entre canciones que son mucho más medidas específicamente la canción Circunstances yo creo que puede ser la canción de Rush en donde más se hace en menos tiempo menos de cuatro minutos con un bajo ultra técnico un guitarreo súper rockero unas performances vocales inalcanzables sobre todo dentro del coro es súper poética es súper atractiva es un hit de rock progresivo al estilo americano y la canción de Triss que es la fórmula aún más optimizada no solamente con un interludio súper ingenioso una intro más cercana a un sonido acústico instrumentación extra un lirismo súper evocativo y poético ¿qué más se puede decir? este álbum lo hace todo es un disco que ni siquiera dura 38 minutos ni siquiera llega a los 40 minutos de duración y en eso hace diría incluso más que lo que hacían incluso las mejores bandas de rock progresivo durante esta época uno de los mejores álbumes de la historia del rock por lo bajo Hemispheres sólido fuerte 10 y con esto llegamos a una época más transitoria dentro de la discografía de Roch a pesar de que esto por supuesto se sigue considerando su época de oro con el Permanent Waves Permanent Waves es un álbum que intenta bajar un poco las revoluciones dentro de Roch intenta bajar las canciones más largas intenta bajar y aterrizar el sonido por supuesto aún de rock progresivo del proyecto algo más controlable y lo hacen de una manera a mi parecer súper efectiva este puede ser uno de los discos más concisos y atractivos dentro de la discografía de Roch que mantiene mucha de su creatividad Spirit of the Radio por supuesto es una de las canciones que más se recuerdan dentro de este álbum que no solamente tiene una intro súper súper proguera y densa tiene un interludio donde hay una influencia por supuesto de la música jamaicana un lirismo súper meta artístico y es una canción que tiene una de las líneas vocales más atractiva dentro de la discografía de Roch es por eso que se recuerda mucho como el hit y mucha gente que simplemente escucha Roch canciones sueltas incluso conoce esa canción pero no es lo único que ofrece Roch dentro de este álbum Spirit of the Radio una canción espectacular siendo alguna una de las mejores aperturas para el proyecto pero Free Will por ejemplo es una de las canciones más disciplinadas dentro del plantel dentro de toda la bibliografía que hay de Roch en términos del llameo extremadamente técnico en el que se meten en medio de la canción el riff principal también es una canción súper rockera pero es una canción que tiene una sensibilidad bien particular no solamente porque es una canción más filosófica sino que es una canción bastante atractiva que ni siquiera llega a durar 6 minutos ese es básicamente como el balance que hace este álbum es mucho como las canciones del centro del álbum anterior pero si hiciéramos un álbum completo a partir de esa filosofía la canción Entre Nos es una básicamente una canción mucho más preciosista influenciada por el AOR con un lirismo mucho más meloso interpersonal poético y cuando nos vamos a lo más largo a lo más denso dentro de este álbum está la canción Jacob Slather que puede ser una de las canciones no solamente pacientes en sí en términos de la construcción de intensidad sino que de las más pesadas también en trabajo sintetizador espectacular y una performance más estoica en general que a mi parecer pinta muy bien en relación a lo potente que pueden ser las performances vocal en este álbum sobre todo desde la canción anterior y el cierre de este álbum es Natural Science que es bastante genial con una intro limpia para luego pasar a un rifeo mucho más cerebral y cerrar con un fondo una aproximación instrumental un poco más épica yo creo que la única canción que es más o menos complicada dentro de este tracklist es Different Strings que es un corte más como de pop rock que otra cosa que claro con las sensibilidades de AOR de la canción anterior no queda en el fondo como un choque contra una muralla pero está muy muy por debajo del nivel acá este álbum con unos 30 minutos de duración estaría al nivel del álbum anterior siendo alguna es un álbum ideal para iniciarse dentro de la discografía del rock perdón dentro de la discografía de Roach y es un álbum también ideal para iniciarse en el rock progresivo al igual que Fairway to Kings porque es un disco modesto como estaba mencionando es una de las cosas que más definía el proyecto durante esa época sólido fuerte nueve seguimos dentro de la discografía era una época muy buena para el rock progresivo esa transición con discos como el drama o el Danger Money también y llegamos a otro de los más populares y más aclamados discos de Roach es el Moving Pictures del 89 Moving Pictures es el álbum anterior sin problemas eso es básicamente lo que tenemos acá un disco de canciones concisa atractiva no particularmente larga en la mayoría de los casos súper densas complejas pero que hacen ese balance con modestidad por supuesto que Tom Sawyer se recuerda muy bien a una canción que tiene un rifeo extremadamente atractivo muy intuitivo muy oreja y muchas de las baterías más como técnicas pero elegibles y groovy de alguna u otra manera que tiene Neil Peart dentro de la discografía de Roach con por supuesto una de las cosas que son una suerte de presagio para el futuro de que este álbum tiene aún más uso de sintetizadores y un balance entre el sintetizador y el guitarreo más rockero de la banda la canción Red Barchet a mi parecer es otra candidata a hacer un montón de cosas en poco tiempo en el sentido de que está llena de rifeo ingenioso es básicamente una clínica de cómo escribir canción en términos de lo elegante y lo sofisticada que es momento a momento y es una de las más híteras también atractivas lo mismo diría la canción Lamlight es básicamente el hit perfecto de prog en el sentido de hacer el balance entre un rifeo más cerebral y algo más desafiante en esos términos pero ser una canción atractiva y melódica de todas maneras pero es bien interesante mirar el otro aspecto de este álbum en donde por supuesto está YYZ que es un corte instrumental y me gustaría llamar YYZ como una de las canciones instrumentales más atractivas de la historia del rock en el sentido de que no hay líneas vocales dentro de esa canción pero la banda toca de una manera con tanta química y con tanto ingenio que termina siendo súper atractiva de todas maneras es como lo más popero que puede ser el prog sin ni siquiera cantar y eso a mi parecer es un logro increíble que hay dentro de este álbum hay canciones como Witch Hunt que son súper pesadas casi como metal adyacente para esta época la banda cierra este álbum con Vital Signs que es una de las canciones más ochenteras con uso de sintetizador y básicamente más del corte melancólico y más interpersonal un poquitito más filosófica también y en el centro también está Camera Eye que es no solamente una canción más alargada la única canción que acá dura más de 8 minutos y tiene un pacing perfecto rifeo rockero un centro muy melódico y una de las performances focales más geniales dentro de la discografía del proyecto y otra obra maestra dentro de su discografía por muy buenas razones un álbum así de celebrado y es nuevamente otro álbum ideal para meterse dentro del mundo del rock progresivo porque eso era Rush eso era Rush en su mejor momento tocar muy bien componer de una manera extremadamente elevada pero ser modesto de todas maneras algo que no todas las bandas podían decir que tenían más o menos sólido a fuerte 10 seguimos dentro de la discografía de Rush y pasamos ahora a lo que se entiende más como la primera parte ochentera de Rush en donde Rush empieza a cambiar empieza a transformar su sonido muchas de las sensibilidades adyacentes al mundo de los sintetizadores que mostraban en los álbumes anteriores se manifiestan aún más acá y lo que tenemos es Signals del año 1982 mi personal favorito dentro de la discografía del proyecto ¿qué tiene de distintos Signals? Signals es uno de los álbumes a mi parecer que más deberían recordarse y mirarse al momento de pensar lo que entendemos como el neoproc el neoproc fue este género musical que apareció en los 80 que tomaba mucha de la sensibilidad del rock progresivo pero lo centraba mucho más en sintetizadores y lo hacía más popero más conciso más atractivo por supuesto que Rush venía haciendo estos avances desde hace rato pero es primera vez en donde realmente es como el centro del álbum lo que tenemos acá basta mirar una canción como Soft Divisions para entender este punto no solamente extremadamente bastante sintetizador con una batería súper bien pensada y variada y un pacing súper intuitivo de una canción que a mi parecer envuelve y que muestra mucho como una perspectiva progresiva sin necesariamente tanto cambio de ritmo y un sentido tan como obtuso en términos composicionales y muestra mucho una de las características también de este álbum de que Gedilino está tan alto dentro de su registro y a mi parecer eso le da una búsqueda como más medida un poquito más estoica a las vocales dentro de este álbum que le da un sello bien particular dentro de este mismo sonido de neoproc por ejemplo está la canción Digital Man en donde tenemos de la mejor línea debajo dentro de la discografía de Rush lo que es mucho decir sobre todo por como la banda toma el groove del reggae y lo hace propio dentro de esa canción es súper atractiva y concisa también de las canciones más en fondo oreja dentro de la discografía de Rush y básicamente esa misma búsqueda se ve en otra canción como Losing It que debería haber cerrado este álbum en particular por el gran búsqueda de sintetizadores y los sonidos que está usando la banda y porque es una de las pocas canciones que tiene mucha potencia emocional y más melancólica dentro de la discografía de Rush que es algo que no se ve usualmente cuando se le sumamos el hecho de que hay canciones acá como The Weapon que se siente ultra ochenta y muestra mucho ese sentido neoproquero pero juega mucho con groove y hay una canción más cercana a un sonido Moving Pictures que es la canción de Annalo Kid con un riff extremadamente rockero y un descanso en términos de cómo se presentan los sintetizadores pocas cosas se pueden criticar dentro de este álbum yo diría que es un disco que tiene básicamente un perfil transicional en el sentido de que hay una canción más cercana a un sonido de New Wave que es New World Man está bien es una canción memorable de New Wave pero no es un álbum que suena tan así como que pierde mucho del norte de Neoproc cuando se sumerge en ese tipo de búsqueda el álbum en general y Chemistry y Countdown son canciones memorables sólidas sin duda alguna por lo tempranas que son para el Neoproc pero este álbum absolutamente debería haber cerrado con Losing It porque en particular el perfil que tiene esa canción y lo climática que se siente para un cierre hay que parecer como que se pierde un poco con Countdown no es una mala canción para nada pero complicado dentro de este tracklist diría yo sobre todo cerrando el álbum fuera de ese cierre un poquito poco épico es un disco que muestra una adaptación espectacular y pinta Rush mucho mejor de lo que otras bandas estaban transicionando Devil 8 sobre todo porque en el fondo dentro del mundo más proguero igual hay una competencia más grande el trabajo de Saga y si miramos como el Neoproc propiamente tal yo creo que este álbum también debería mirarse con un homónimo de Osiris por ejemplo en el sentido de muestra más o menos temprana de lo que es este sonido Grace Under Pressure 1984 es un disco que se recuerda más o menos igual que el álbum anterior es un disco que tiene más o menos el mismo perfil con ciertas excepciones el Neoproc que estaban haciendo anteriormente lo hacen de nuevo en canciones como Distant Early Warning que es súper rockera y tiene un arreglo de cinta absolutamente espectaculares en canciones como After Image que tiene mucha energía y está llena como de un riffel y una agresividad que balancea muy bien con el sonido a mi me parece Red Sector Air la mejor canción dentro de este tracklist específicamente por cómo juegan con el groove una de las canciones más como rítmicamente atractivas que no es tan común dentro de la discografía de Rush y muestra mucho que la banda tenía sintetizadores que era más que simplemente que te interese el sintetizador para meter dentro de tu música sino que tenían ideas ambiciosas para hacer con esa búsqueda y no solamente el lirismo sino que la performance vocal dramática de esa canción es genial hay canciones como The Body Electric dentro de ese mismo sonido que detona con una energía súper súper brutal y el cierre de este álbum es genial con la canción Between the Wheels que nuevamente al igual que la apertura de este álbum balancea muy bien ser rockero y guitarrero con los sintetizadores y tiene un solo absolutamente espectacular el tema es que este álbum no es solamente eso hay momentos en donde la banda está haciendo sonido que intentan mezclar como sensibilidades de New Wave con otro tipo de sonido en canciones como Enemy Within y Red Lenses que no son para nada malas canciones pero no solamente el lirismo más minimalista y el juego de motivos que tiene Red Lenses se siente un poco fuera de lugar en un disco que es mucho más pomposo y mucho más maximalista sobre todo en canciones como This and Early Warning y Between the Wheels y nuevamente hay una canción de New Wave que es Kid Gloves acá para nada una mala canción de New Wave pero es raro ver a Rush ya teniendo una identidad establecida y no teniendo el problema transicional del álbum anterior aún insistiendo con este tipo de sonidos que claramente hacen peor que el Neoprog que están haciendo acá fuera de que la primera mitad es superior a la segunda un disco que a mi parecer los pinta incluso mejor que el álbum anterior sólido a fuerte 8 sobre todo considerando que ya aquí estamos hablando de Marillion haciendo gran Neoprog lo mismo EQ seguimos ahora seguimos con la época transicional de Rush en donde Rush empieza a probar cosas distintas jugando con distintos sonidos y Power Windows es una continuación de los sonidos del álbum anterior de los dos álbumes anteriores de hecho pero es un álbum que además de querer continuar esos sonidos juega con distintas cosas y ve al proyecto moviéndose más abriendo más sus fronteras incluso miremos por ejemplo los nuevos sonidos las nuevas ideas que hay acá que yo creo que es lo mejor que ofrece este álbum la canción de Big Money es mucho más proguera y mucho más rockera a mi parecer una canción que está muy inspirada en la época Moving Pictures y Permanent Waves con uno de los bajos más inquietos y de los coros más simples dentro de este álbum pero funciona de una manera increíble una gran apertura la canción Manhattan Project es genial como mezcla el pop progresivo y claramente un sonido muy influenciado no sé por Alan Parsons por ejemplo con algo mucho más rockero y concreto es una de las canciones más atractivas también pinta muy bien al proyecto la canción Grand Design es por fin Roch haciendo New Wave de una manera más identitaria y creativa específicamente el final que tiene la canción es de las mejores cosas que hay dentro de este álbum y hay un presagio acá que son canciones de A.O.R la canción Marathon es una joya de canción de A.O.R que tiene un interludio súper proguero y muestra mucho ese sentido meloso y más como melancólico que tiene mucho A.O.R durante esta época a mi parecer Roch agarra esa filosofía que tenían no sé bandas durante esta época como Survivor la segunda pata de la discografía de A.O.R y por ejemplo y lo hace muy propio el tema con este álbum es que esas cosas que le mencioné que son los nuevos sonidos con los que está jugando Roch son mejores que el sonido anterior porque acá hay canciones más cercanas al neoproc como Territories como Middletown Dreams que son básicamente canciones que no tienen la gracia y la creatividad del neoproc de los dos álbumes anteriores como que se le estaba acabando la chispa para hacer ese sonido a Roch durante esta época a pesar de que diría que la canción Mystic Rhythm sea una de las canciones más como pacientes y vocalmente atractivas que ha hecho el proyecto entonces lo que tenemos es como un álbum que es mejor en la primera mitad gracias a básicamente la apertura y los distintos sonidos que está haciendo el proyecto pero cuando hacen el sonido que querían hacer durante esta época y que probablemente deberían estar haciendo mejor ya que llevan dos álbumes haciéndolo como que se empobrece un poco es un disco tremendamente memorable de todas maneras es un disco que es un poquito difícil de discutir porque claro que Misplaced Childhood y The Wake son grandes álbumes de neoproc con el que podemos comparar la segunda mitad de este álbum pero también el A.O.R que están haciendo acá miremos un homónimo de Heart por ejemplo y es por eso que es un disco que a mi parecer se recuerda peor que los dos álbumes anteriores a pesar de que lo encuentro 100% como parte de una suerte de trilogía Fuerte 7 tremendamente memorable de alguna u otra forma seguimos Hold Your Fire es el siguiente álbum dentro de la discografía del proyecto y es un álbum que ya va dejando atrás el lado del neoproc como les mencionaba jugaban con un par de canciones en el álbum anterior con un sonido más de A.O.R básicamente este pop rock más sofisticado más arreglado prudente grandilocuente melancólico también y este álbum es todo eso es básicamente una búsqueda completa de ese sonido al punto en el que yo llamaría este disco un disco de A.O.R propiamente tal lo hace muy bien en muchas de estas ocasiones por ejemplo la canción Force 10 es de las más como céleres y energéticas canciones dentro de este álbum que tiene un balance con lo más edificante y lo más melancólico que es propio de la A.O.R súper bien y por supuesto la canción Time Stand Still que es una de las cosas más recordadas dentro de este álbum en particular porque la gran producción ochentera que tiene a mi parecer le hace muchos favores a Roach que es algo que no siempre logran bien lo melosa que es vocales dentro de esa canción la vuelven una muy muy memorable Lock and Key también es otra canción de A.O.R tremendamente memorable acá que nuevamente trae esa energía a mi parecer lo mejor de este álbum es cuando hacen estas canciones de A.O.R energéticas concisas con una producción extremadamente ochentera basada en sintetizadores pero con un filo hard rockero de todas maneras y unas voces que están más en el registro bajo de Getty League algo que vamos a ir viendo más a medida que avanza la discografía de Roach súper bien el tema es que el resto de este álbum va desde canciones que son memorables y sólidas muy por debajo de lo grande y espectaculares que son esas tres canciones que mencioné me refiero a canciones como Mission como Turn the Page como Second Nature como Prime Mover a canciones que realmente empobrecen este disco por ejemplo hay unos cortes de pop progresivo como Open Secrets que mezcla básicamente el pop progresivo con el A.O.R y se siente un poquitín fuera de lugar dentro de este disco que es más rockero en general y la canción Taishan se siente como intentando imitar a Alan Parsons Roach cuando ya habían hecho a Alan Parsons mejor en el álbum anterior lo que es súper súper extraño y otras canciones podrían haber sigo canciones de A.O.R de cualquier banda durante esta época Second Nature más o menos como les mencionaba pero sobre todo la canción High Water que se siente como una canción que haría cualquier banda ochentera de esta época como Survivor como La Rooks etcétera etcétera cuando consideramos que este es uno de los discos más largos de Roach porque Roach se caracterizaba por sus álbumes cortos y por ser más conciso y más modestos que el resto de las bandas de su época más el final más o menos de Bilucho que tiene es el peor álbum de Roach más o menos hasta el momento es como sólido a fuerte 6 sobre todo porque no sé la energía y el filo que tenían otras bandas adyacente a este sonido como Survivor como Magnum como Europe simplemente deja muy chico a la banda en este momento adaptativo de su discografía Presto es el siguiente álbum dentro de la discografía de la banda y es la parte 2 de la época O.R de Roach más o menos el mismo perfil que el álbum anterior es muy 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 similar y en momentos brilla como el álbum anterior Show Don't Tell por ejemplo tiene un rifeo súper ingenioso y mucho más rockero de lo que usualmente se veía a la banda durante esta época la canción de Paz es súper preciosista y tiene una producción súper llenadora siendo también una de las canciones más como relajadas y emotivas dentro de la discografía de Roach y la canción Presto título de este álbum tiene un guitarreo limpio unos synths como más relajantes y más ambientales y nuevamente es una canción un poquito más baladesca y más emotiva en general que funciona muy bien el tema es que gran parte de los problemas del álbum anterior continúan acá no solamente sigue siendo un disco más o menos largo durando 52 minutos y muchos de los cortes más como OK que hay acá como Chain Lightning como Warpaint están acompañados por realmente cosas súper débiles la canción Super Conductor puede ser la peor canción dentro de este tracklist porque es un corte de hard rock que no hace ningún sentido dentro de este álbum que es tan ochentero y tan melancólico y tan como de la estética de la OR en general y la segunda mitad de este álbum es más o menos débilucha no solamente hay una canción como Anagram for Mongo que es lo meloso de la OR que hace muy bien la primera mitad pero sin la complejidad y la musicalidad de Rush que es simplemente algo inferior de lo que hacen usualmente la canción Anagram for Mongo es una canción de AOR más o menos respetable pero se siente cualidad en términos de lo que intentan hacer de los riffs que pueden ofrecer y ese tipo de cosas y lo que tenemos es el álbum anterior pero peor pero esto es simplemente como en gran parte mediocridad si es que miramos la total duración y miren a Toto miren a Der durante esta época simplemente había mejor AOR en general es nuevamente el peor álbum de Rush hasta el momento pero no lo llamaría un mal álbum propiamente tal sino que un disco más o menos mediocre en general seguimos con eso cerramos la década de los 80 ya que el último álbum fue de 1989 y entramos a los 90 con Roll the Bones Roll the Bones es un disco que es la parte 3 en la búsqueda AOR del proyecto y diría yo que es un disco que pinta mejor a la banda de alguna u otra manera no solamente un disco que no es de los más largos aún en términos de que baja un poquitito la duración en relación a los dos álbumes anteriores sino que un disco que a mi parecer tiene ideas nuevas y funciona mejor que el álbum anterior a pesar de que comparte muchos de los problemas de esta época OR que es toda esta época de Rush que ya vamos a cerrar en breve Dreamline es genial es una de las mejores canciones de Rush medio podríamos llamar o ya tardío no sé cómo lo considerarían no solamente porque es súper celera y tiene un sentido muy rockero que se extrañaba mucho dentro del proyecto sino que la producción robusta y detallada es de lo mejor que hay acá una canción súper popera la canción bravado tiene de las baterías y además de eso es una canción súper paladesca y en el fondo ese balance a mi parecer es una de las cosas más geniales y la canción Roll the Bones a mi parecer es de las cosas más memorables de este álbum en el sentido de que podría haber sido un completo desastre pero no funciona mal en absoluto en el sentido de que es una canción de A.O.R. súper groovy con influencias del funk rock pero hasta con un verso de pop rap y termina siendo de las canciones más radiales y que a mi parecer no son un completo desastre que podrían haberlo sido 100% Ghost of a Chance también en la segunda mitad una canción bien versátil y bien popera muchos de los problemas de los álbumes anteriores se muestran acá casi toda la segunda mitad de este álbum son canciones ok de A.O.R. Big Wheel Neurótica You Bet Your Life sobre todo este álbum debería haber cerrado con Ghost of a Chance a mi parecer sino que el hecho de que esté la canción Where's My Thing en el centro que es básicamente como una canción hard rockera con grooves funky instrumental fuera de lugar dentro de este álbum tan vocal tan popero tan atractivo extraño extraño como que un disco que claro que está cargado hacia adelante y tiene un cierre más o menos mediocre porque siento que la segunda mitad de este álbum no ofrece más que Ghost of a Chance pero es mejor sin duda alguna es mejor de lo que estaban haciendo anteriormente y eso a mi parecer es digno de celebración Fuerte 6 no sé para presentarle un disco mejor de esta época de A.O.R. el homónimo de Alias absolutamente y con eso llegamos a un disco que es mucho más recordado mucho mejor recordado y más respetado dentro de la discografía de Roach que es Counterparts de 1993 ¿en qué sentido cambia y en qué sentido es distinto esto que ya cerramos la época A.O.R. de Roach vamos a hablar un poco más de eso pero en general la cerramos en el sentido de que este es un disco de hard rock un disco más agresivo más distorsionado vuelve mucho del espíritu rockero que la gente extrañaba por lo melancólico y meloso que era la música de Roach durante la época A.O.R. y lo hacen muy bien a momentos la canción Animate por ejemplo tiene esta influencia del funk metal tiene una parte melódica para pasar a rifeo super groovy y a una canción vocal super popera en general genial es la banda tomando sonidos contemporáneos nutriéndose de ellos y haciendo un hard rock incluso mejor que el hard rock que hacían cuando empezaron su discografía lo que es super super interesante otra cosa interesante acá dentro de ese mismo sonido hard rockero vuelven mucho a sus raíces más peruqueras con una canción como Double Agent que tiene un spoken word medio teatral genial hay canciones acá que a mi parecer justifican mucho su existencia haciendo canciones instrumentales Leave That Thing Alone por ejemplo es una canción que es en gran parte instrumental y tiene unos grooves absolutamente espectaculares no sé si debería haber cerrado el álbum pero sin duda alguna de las mejores cosas dentro de la segunda mitad y no es lo único que hay acá que es bastante memorable la canción Nobody's Hero por ejemplo un corte de pop rock melódico conciso con un arreglo super bien pensado y con un lirismo muy interesante también y la canción Stick It Out es una canción de metal alternativo probablemente la única canción de metal alternativo dentro de la discografía de Rush tiene un riff super siniestro es básicamente como iban a sonar en el futuro ciertas bandas de metal alternativo para los 2000 y es una canción super atractiva además de eso el tema es que esas cosas que les acabo de mencionar no solamente están un poco difuminadas por cortes que simplemente no están al nivel de lo espectacular que es el hard rock de este álbum como Cost To The Chase por ejemplo Between Zone And Moon y sobre todo Alien Short se sienten como una suerte de parada dentro de este drag list la canción The Speed Of Love se siente super escualida en términos composicionales en relación a lo que están haciendo en la primera mitad de este álbum y por alguna razón por alguna razón la banda no cierra el álbum en la parte en donde está Double Agent y Leave That Thing Alone que 100% lo deberían haber cerrado y nos traen un revival de la OR de los álbumes anteriores no solamente super fuera del lugar Call Fire y Everyday Glory sino que es un enigma a mi parecer porque Roach cerraría el álbum con un sonido que no tiene nada que ver con lo que están haciendo y además de eso el sonido del cual están escapando y saliendo de los álbumes anteriores esa desinflada al final a mi parecer le cuesta mucho a este álbum sobre todo considerando que la primera mitad es absolutamente espectacular Sólido 7 es un disco memorable sin duda alguna en el fondo lo mejor que ha hecho Roach en mucho tiempo pero también tenemos que recordar que hay mucha gente no solamente haciendo hard rock al nivel en términos de la búsqueda groovy y todo eso como un Three Sides of Every Story extreme durante esta época y el AOR que están haciendo malo en las últimas dos canciones acá miren a Giant por ejemplo lo hacen mucho mucho mejor seguimos dentro de la discografía de Roach y llegamos a Test for Echo del 1996 Test for Echo es un disco que se tiende a considerar el peor disco de Roach a pesar de que no creo que la disparidad sea tan grande en relación a sus peores trabajos hasta el momento es un disco que tiene un perfil bien particular y ese perfil es no tener una cara definida porque dentro de este álbum yo diría que hay tres búsquedas centrales uno el hard rock genial que estaban haciendo en el álbum anterior que se siente muchas veces como Counter Part 2 y las dos primeras canciones de este álbum prometen un montón uno vuelve a este álbum y uno dice ¿por qué se recuerda tan mal cuando uno va básicamente terminando Driven? en particular porque Test for Echo es una canción súper definida con su rifero rockero y con una producción extremadamente orgánica y un coro súper atractivo también y la canción número 2 acá es densa en términos de la distorsión que tiene es pesada es ruidosa y tiene unas vocales dentro del registro más bajo de Gedi Lee que son súper súper carismáticas en general de hecho dentro de la primera vita de este álbum también está lo que podríamos llamar la segunda canción de metal alternativo casi más o menos discutible dentro de la discografía de Roach que es Time on Motion con una de las distorsiones más pesadas y básicamente muestra mucho ese perfil como entre lo más lento y más pesado pero las líneas vocales un poquito más crudas el tema es que eso que le acabo de mencionar el lado como pesado y rockero del proyecto en la segunda mitad lo vamos a ver en Virtuality que es la peor canción de este álbum sin duda alguna o quizá una de las peores básicamente una canción donde mezclan sonido de rasgos Chili Peppers con hard rock es súper larga y no particularmente densa en términos composicionales y es de las cosas más melosas dentro de este álbum pero sobre todo hay demasiadas cosas ocurriendo acá porque además de esa canción que les mencioné por una parte hay canciones peroqueras como Color of Right y Limbo que son cortes peroqueras ok nada que decir canciones pop rockeras como Totem y Resist que son canciones pop rockeras ok y esas canciones solitarias que les mencioné hay Virtuality que mezcla en el fondo esas sensibilidades la canción Dog Years es un corte de rock alternativo que es súper torpe en general y es básicamente una mala adaptación del sonido del proyecto en el sentido de que sacrifican mucho su performance y su composición por hacer una canción genérica de rock alternativo nuevamente lo melosa que esa canción tampoco le juega mucho a favor y la canción cierra perdón el álbum cierra con una canción de A.O.R. súper solitaria que es Carve Away the Stone y lo que tenemos es el álbum más desenfocado de Rush el álbum con más ideas mal ejecutadas de Rush y en general el álbum que menos tiene un perfil y menos memorable dentro de toda su discografía ahora las cosas horribles que ocurren acá no creo que sean en el fondo tantas probablemente Dog Years y Virtuality son esas dos cosas que les acabo de mencionar pero en gran parte es como la banda haciendo sonido de una manera mediocre y no particularmente creativa cuando tenían ese sonido tan bueno en el álbum anterior y no lo siguen haciendo es básicamente si tomáramos los problemas del álbum anterior e hiciéramos un álbum a partir de eso es un fuerte 4 es el peor disco de Rush el único mal álbum dentro de la discografía de Rush y miren no sé el sonido hard rockero una avalancha del silencio es infinitamente superior ni hablar del trabajo de T.Party y el sonido más pop rockero y más melódico Nervio del Volcán Paul Weller durante esta época simplemente hay mucha mejor música de lo que está haciendo Rush acá Vapor Trails entramos a los 2000s y derechamente es el primer álbum para los 2000s de Rush porque pasa un tiempo más o menos largo es uno de los espacios en donde más no había hecho música Rush en términos de año tras año porque tenían una ética de trabajo muy marcada y Vapor Trails es un álbum que es mejor que el álbum anterior es un disco que se tiende a considerar también de los menos memorables dentro de su discografía pero yo diría que es más enfocado en el álbum anterior y a mi parecer a pesar de que no está al nivel es una secuela más fidedigna de lo que estaba haciendo el proyecto en Counterparts a lo que me refiero con esto es que hay canciones como One Little Victory que tiene un groove súper súper marcado y súper ingenioso y es básicamente riff ingenioso tras riff ingenioso con unas vocales súper carismáticas canciones como Ghost Rider por ejemplo tiene un balance súper efectivo y un contraste entre lo más rockero y lo más paciente nuevamente grandes líneas vocales mucho mejor que los álbumes anteriores en general canciones como Secret Touch también súper brutal y agresivo ese riff de las cosas más memorables y la canción Freeze Part 4 of Fear nuevamente tiene ese rifeado rítmico interesante que está mucho dentro de la primera mitad de este álbum este disco en general suena más hard rockero y está mucho más enfocado en ese sonido diría yo en general el tema es que es un disco que como que tiene estas canciones que la gente recuerda muy bien y eso es siendo alguna que merece este álbum pero no están enfocadas y no están dentro de un álbum que sirva a esas canciones a lo que me refiero con eso es que la estructuración de este álbum es medio complicada no solamente hay canciones que se sienten un poco fuera de lugar con sonidos variados como Peaceable Kingdom no solamente hay canciones que tienen ya la misma fórmula que lleva todo el álbum haciendo en un álbum que es de lo más largo dentro de la discografía de Roach más de una hora como la canción Nocturne y este álbum cierra con Out of the Cradle que es nuevamente una mezcla más o menos torpe con influencias del rock alternativo que nunca hizo muy bien Roach durante esta época y lo que tenemos es un disco súper largo este disco se podría haber ayudado más o menos de su media hora menos o 20 minutos menos porque los cortes que no están al nivel simplemente no dejan respirar las canciones absolutamente espectaculares que hay acá siendo un disco largo siendo más o menos como la mitad de canciones no particularmente memorables y con un cierre mucho más débil de lo que es su apertura es otro disco súper mediocre dentro de la discografía de Roach el otro fuerte 5 sé que quieren en el fondo cosas hard rockeras más o menos al nivel de lo bien pensadas que están Voodoo Hill a mi parecer un ejemplo muy bueno y si miramos bandas viejas que estaban haciendo este mismo sonido durante esta época mejor Kings X a mi parecer es otro ejemplo de eso con eso llegamos al penúltimo disco dentro de la discografía de Roach que es Snakes and Arrows Snakes and Arrows es un disco que se recuerda mejor en general dentro de la discografía de Roach a pesar de que es un disco que siento que tiene mucho el problema que tenían algunos álbumes de esa época media este disco tiene básicamente como 3 sonidos en general es otro disco largo dentro de su discografía dura más de una hora hablemos de lo bueno acá porque hay cosas absolutamente espectaculares no solamente hay un retorno del prog para el sonido de Roach la canción For Cry rítmicamente intrincada es un rifeo pesado genial y además de eso es súper atractiva y es uno de los hits más celebrados dentro de esta época tardía de Roach la canción Armor on Sword es mucho más melódica y tiene un guitarreo brillante súper bien pensado con una producción que le hace mucha justicia y tiene un perfil medio baladesco que es algo que hay más dentro de este álbum en general la canción The Main Monkey Business es un corte instrumental súper súper rockero que pinta muy bien en general la banda y sigue teniendo mucha química en este momento tardío de su discografía el tema es que no es eso lo único que hace el proyecto otro sonido que tiene este álbum es un sonido más básicamente mezclando una sensibilidad hard rockera con folk rock que es algo que no ha hecho mucho el proyecto es algo que no es muy común dentro de la discografía de Roach Working the Angels es la mejor canción con ese perfil acá con un guitarreo variado y básicamente esa fórmula más baladesca que muestra mucho como la potencia emocional dentro del sonido de Roach que es algo a mi parecer infra explotado y no sé miren por ejemplo ese mismo sonido está mezclado con otras cosas más que este tercer perfil que les había mencionado cuando vemos cortes como The Way The Wind Blows que es básicamente un corte más sepelinero no particularmente creativo y yo creo que es el problema como que este álbum tiene estos dos sonidos sólidos que es el sonido proguero y el sonido básicamente hard rock con folk rock muy como sepelin 3 y 4 pero hay demasiadas cosas acá nuevamente en términos de la duración Malignant Narcissism por ejemplo es un corte instrumental súper escuálido y súper tardío como para transicionar al cierre de este álbum que es más o menos decente hablando de cortes instrumentales Hope es otro que más o menos estaba un poquito fuera de lugar y en general está como muy empobrecida la duración completa hay mucho el problema de Counterparts en donde hay canciones e ideas geniales pero es un disco que dura demasiado para dejar respirar esas ideas geniales y incluye estas canciones que no sé como Good News First que es básicamente una versión escuálida de las canciones no solamente las dos anteriores sino que Work in the Dimensions y The Larger Bowl y lo que tenemos es nuevamente un disco que se podría ayudar de mucho en el fondo de una cortada de algo más célebre de una mejor estructuración sobre todo porque el prog que hay acá está compitiendo con un Dead Wing de Porcupine Trio con un Second Life Syndrome de Riverside el lado más como hard rockero que están haciendo acá Night Gale siento que es una expresión mejor es un buen álbum es mejor que lo que estaban haciendo anteriormente pero es un disco que es básicamente un fuerte 6 a mi parecer es un disco que se recuerda mucho mejor de lo que es porque probablemente la gente no debe escucharlo en su totalidad y deben como recordar los mejores momentos no más un disco que no diría que es eso es el último disco de Roach el último disco de Roach es Clockwork Angels y Clockwork Angels es un disco bastante particular en el sentido de que uno es el retorno del proj derechamente para para Roach a lo que me refiero con esto es que es un álbum que tiene en el fondo una búsqueda de canciones más largas más complejas y el disco más cercano al sonido setentero tardío de Roach en toda su discografía tardía y lo hacen demasiado bien en algunos de estos momentos no solamente hay canciones acá que son súper agresivas y rockeras con líneas de bajo súper ingeniosas incluso para la edad que tenían estas personas tocando son increíbles como Caravan y BU2B hay canciones con rifeos tan llenos de energía que se sienten como con una juventud muy marcada como Clockwork Angels y el solo de esa canción es absolutamente espectacular con performances vocales súper teatrales que muestran una performance mucho más exagerada en un buen sentido y mucho más comprometida nuevamente en un buen sentido para personas de la edad que están haciendo música acá canciones como The Anarchist muestra mucho la búsqueda de los arreglos y básicamente las capas extra que tiene el proyecto durante esta época y en general dentro de este álbum vamos a ver cortes de progeniales que no sé por ejemplo la canción Headlong Fight es una maratón de riffs interesantes y de tocar de una manera absolutamente espectacular la canción que cierra este álbum The Garden tiene una intro acústica y es básicamente de las canciones más preciosistas junto a The Anarchist que cierra de una manera como con potencia emocional es genial lo que está haciendo mucha de la ocasión acá Rush un disco que debería recordarse aún más básicamente por eso porque es un cierre de oro para la discografía de Rush porque junto con eso hay canciones que se sienten aún más como agresivas y casi como influenciadas por la época del Counterparts como Seven Cities of Gold y Wreckers que son concisas con bajos súper inquietos súper bien pensadas yo diría que lo único que se puede criticar dentro de este álbum que se defiende súper bien para ser un disco tardío de una banda así de vieja en una época que obviamente ya estaban sonando otras cosas para esta época en términos del proc es que es un disco que nuevamente dura más de una hora y hay canciones como Carnies y Halo Effect y Wish Them Well que como que podrían usarse más como espacio para las grandes y espectaculares canciones que hay acá pero el hecho de que este disco tenga tan pocos problemas de que esté tan enfocado de que muestre mucho como mucha de la gracia composicional y performativa al proyecto claro que otras bandas como Airbag durante esta época la banda de rock progresivo Airbag estaban haciendo cosas quizás más ambiciosas mucho más creativas y claro que otras bandas estaban haciendo por lo bajo cosas al nivel de Rush con álbumes tardíos como Spock's Beard pero lo que es es un álbum absolutamente espectacular de rock pero agresivo un débil 8 es un cierre de oro para el proyecto y es mejor que lo que han hecho en muchos 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 años Rush del mejor al peor sería Hemispheres Moving Pictures Farewell to Kings Permanent Waves 2112 Fly By Night Grace Under Pressure Signals Clockwork Angels Power Windows Caress of Steel Counterparts Snakes and Arrows Homónimo Rush Disco debut Hold Your Fire Roll The Bones Presto Vapor Trails y Test for Echo esa sería esta larga larga revisión de la discografía de Rush cuál sería su orden déjenle en los comentarios y con eso cierro esta revisión recordándoles dos cosas uno los proyectos las bandas que abordo dentro de los segmentos del mejor al peor no lo decido yo personalmente sino que se decían a través de votaciones en la sección de comunidad al canal y en segundo lugar muchísimas gracias a la membresía del canal cuyo nombre debería estar apareciendo en la pantalla ahora mismo nada más que agregar con eso cierro esta larga revisión de la extensa discografía de la banda de rock Rush Rush Bones